Bueno señores, tenemos que parar, tenemos que parar la canción, tenemos una lesión aquí, señores por favor. Sí, vamos a ir a ver con la tía Sasa, ¿qué tal está? Bueno, dentro del formato del programa transitamos por diferentes estilos, muchas veces incluyen trabajar con elementos, con estructuras. No solamente están ya sobrecargados con ensayos, sino que también la parte emocional juega, juega mucho en contra. Lo que nos ocupamos de ver es justamente la asistencia médica y física que puedan recibir los participantes. Actualmente ellos están realizando sus bailes, ¿verdad? Ya con menos tiempo. Cada ritmo va pasando mucho más rápido ahora porque se van eliminando. Ellos tienen dos horas de ensayo diarios que obviamente tiene que ver con repetir y repetir la forma de hacer los pasos para que justamente estos pasos al realizarse no afecten de repente la rodilla, el tobillo. Esa es una educación que vos vas recibiendo, el bailarín lo va recibiendo desde pequeño y lo va mecanizando. En el caso de los famosos, como no son bailarines, ellos lo aprenden, lo ensayan, pero en el momento no es automático, no es como en el caso de los bailarines. Ellos lo tienen que pensar y vuelvo a repetir, la adrenalina, la energía que ellos ponen en el vivo, que sobrepasa lo que ellos están acostumbrados a ensayar, resulta en esto, ¿verdad? Lo importante es que nosotros estamos atentos a los participantes, de hecho, entonces, bueno, darle un poco de tranquilidad también de que los chicos están en plena recuperación todos y, bueno, forma parte de este formato, de cualquier formato donde se trabaje con el cuerpo. Es algo que está contemplado dentro del formato del programa realmente. Bueno, en la lista de soldados caídos, en cabeza, india guaraní, rotura del ligamento cruzado. Bastante complicado. Miguel Narváez, ahí lo veían ustedes también con el dolor en el hombro. Daniel Buick, una lesión en el tobillo y por ahí me estoy olvidando de alguien, Yagua, una lesión también en la muñeca.